Hoy vamos a ver la rebelión de los húngaros en la Guerra Fría. La vez pasada estábamos viendo cómo la guerra se había trasladado al Medio Oriente a través de la crisis del Canal del Suez y estábamos viendo cómo Nasser había nacionalizado el Canal del Suez y lo había hecho para hacer la represa de Aswan. La represa de Aswan va a ser una obra faraónica que lo situará en la inmortalidad al mismo estilo de Ramsés y al mismo estilo de Tutankamuns y de Tutmosis III porque para darle agua a los egipcios que han crecido ya a una población que necesita un tipo diferente de irrigación en la modernidad, él va a hacer la represa de Aswan, para hacer la represa de Aswan va a nacionalizar el Canal del Suez. Al nacionalizar el Canal del Suez se va a meter en una guerra contra los franceses y los ingleses, esa guerra y también se va a meter Israel y va a robar un territorio, va a tomar un territorio durante esa época y en esa guerra es que se van a meter los Estados Unidos en la Unión Soviética a apoyar a Egipto, finalmente los franceses y los ingleses se retiran del Canal del Suez, va a quedar el canal en manos de Nasser y ahí empieza a darse la disputa de la guerra fría por la región, entonces están los Estados Unidos y la Unión Soviética que han hecho presencia para apoyar a Nasser frente a los franceses y a los ingleses. Entonces vamos a construir la represa de Aswan y le dice a los gringos que si le dan la plata para construir la represa de Aswan, los gringos no le van a dar las facilidades para hacer posible semejante proyecto y los soviéticos que de aquí en adelante tendremos claro que nunca se les va a poder acusar de haber desaprovechado la más mínima papaya durante toda la guerra fría, que no se diga. Cuando vieron que los norteamericanos les estaban poniendo trabas con la plata para financiar la construcción de la represa de Aswan, dicen, no, pero digan nomás, eso sí, coméntenme, entonces la Unión Soviética inmediatamente va a financiar la construcción de la represa del Canal del Suez y esa represa de Aswan es una represa gigantesca, redistribuye las aguas del Nilo y el lago de donde se nutre la represa se va a llamar el Lago Nasser, en honor a Gamal Abdel Nasser, y es la obra que lo va a situar en el nivel de los faraones porque los faraones precisamente eran los dioses del Nilo y los que controlaban las aguas del Nilo. Al hacer esto, mezclado con el nacionalismo árabe, hizo un empréstito con los rusos que les permitía hacer la represa pero no lo subordinaba a la Unión Soviética precisamente porque Nasser junto con Tito y junto con Nerú han creado los no alineados y de esa manera él logra mantener una autonomía suficiente para que le den la plata pero para que no se metan en los asuntos internos va a tener un régimen de partido único al estilo soviético pero la Unión Soviética va a tener una presencia en Egipto importante pero no subordinadora porque Nasser no está pintado en ninguna pared. Entonces con ellos van a estar pero mejor dicho juntos pero no revueltos y al mismo tiempo que la Unión Soviética va a apoyar a Nasser, va a apoyar a otro brazo y otro extremo del nacionalismo árabe que es completamente antagónico al de él, que es completamente enemigo pero que también son aspectos del nacionalismo árabe ese es Hussein en Irak. Es que Hussein también es una parte del nacionalismo árabe y del panarabismo pero es una parte que no tiene que ver con la ideología sino que tiene que ver con el mandato del clan sunita de Tikrit sometiendo a la mayoría chiita y sometiendo a los comunistas a pesar de que va a ser aliado de la Unión Soviética es un plan digamos totalmente nacionalista que no entra como en esa consonancia con el panarabismo aunque también está inscrito dentro del panarabismo y aunque también sea otra expresión del nacionalismo árabe que es lo que significó la nacionalización del petróleo, o sea, está dentro del mismo contexto pero es una variante diferente. Entonces los soviéticos al apoyar al mismo tiempo a Egipto y al mismo tiempo a Irak están apoyando ahí dos bandos totalmente encontrados que no son ni prójimos y también va a apoyar a Siria que va a tener una relación de amor-odio con Egipto así que los soviéticos se van metiendo en la guerra fría, en la región del Medio Oriente de una manera muy heterodoxa apoyan a unos y a otros esos apoyos van a ser difíciles de mantener en el futuro pero ahí se meten apoyarlos a todos y el tema de Israel se va a convertir, como lo habíamos visto la vez pasada en un emblema del nacionalismo árabe el Estado de Israel, como habíamos visto, se crea por circunstancias completamente diferentes es el resultado de la Segunda Guerra Mundial es la deuda histórica del holocausto y del antisemitismo viene de otro rollo pero con la bipolaridad de la guerra fría y con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos a Israel y el apoyo de los soviéticos a Egipto y a Siria adquiere el carácter de la presencia norteamericana en la región o sea, la creación del Estado de Israel coge una connotación totalmente diferente con la llegada de la guerra fría se vuelve una bandera para el nacionalismo árabe porque precisamente el nacionalismo árabe tumbó a los jeques que habían gobernado durante dinastías y milenios porque no pudieron evitar la creación del Estado de Israel entonces la intervención de Israel en la crisis del canal del Suez mediante un ataque a Egipto las malas lenguas dicen que la consigna era que Israel se metiera para que se creara una confrontación con los egipcios que los Estados Unidos y la Unión Soviética entraran a dirimir bueno, eso es una de las cosas que se dice el asunto fue que si se metió Israel y si se metieron los Estados Unidos y la Unión Soviética y si se salieron los franceses de ahí ¿cómo se dio la maniobra? bueno, hay muchas maneras de entenderlo esta es una entonces resulta que en ese momento los soviéticos empiezan a hacer la represa y los soviéticos empiezan a mandar todos los equipos entrenados de hombres con la gran experiencia en esa tecnología que tienen los soviéticos por las presas que han hecho en su nación pero los soviéticos vienen de Ucrania vienen de Bielorrusia vienen de la misma Rusia vienen de temperaturas de 40 grados bajo cero al calcinante sol del desierto de los egipcios con 50 grados centígrados en verano a la sombra se derriten como en el museo de cera derretidos, parados, derretidos por eso se tienen que retirar los técnicos y la represa la van a construir los egipcios con sus propias manos en lo que saben que va a ser la obra de toda su vida y va a ser una represa faraónica y la van a hacer con el mismo amor con la misma fe y con el mismo nacionalismo con que habían hecho las pirámides hacia 3.000 y 4.000 años y la van a considerar la producción más bella de sus manos y alrededor de toda la cantidad de trabajadores egipcios que se emplearon en la construcción de la represa de Asuán va a crear Nasser un sentido del orgullo y de la propia valía para la nación de los egipcios entonces la nación de los egipcios va a estar entrando en una nueva era de liderazgo y de protagonismo regional a través de la nacionalización del canal del Suez a través de la construcción de la represa de Asuán y a través del liderazgo del panarabismo como doctrina política encarnado en la figura de Nasser entonces ese es el papel que juegan los egipcios en la guerra fría ¿para qué se van los soviéticos tan solícitos y tan encantadores y tan prontos y tan prestos al llamado de Nasser a meterse en la crisis del Suez para tapar una hoguera gigantesca que están prendiendo en las calles en las calles de la capital del pueblo de los húngaros en las calles de Budapest están haciendo una barbaridad en Budapest en el mismo 1956 en que estalla la crisis del canal del Suez y esto se va a convertir en una especie de cortina de humo para filtrar lo que estaba pasando en el corazón de la guerra fría que va a ser la Europa del Este mientras tanto los egipcios ondeaban su nacionalismo y la monumentalidad de la obra del Suez y cosas muy complicadas se cocinaban en casa en Europa del Este La guerra fría como tiene un carácter global y va a ser planetaria pues eso se va extendiendo de una geografía a otra como lo hemos venido viendo a lo largo de este relato pero hay unas cosas que son más centrales más gravitacionales al eje de la guerra fría que otras el sudeste asiático es importante no hay duda ahí está Rusia ahí está China eso es importante el medio oriente vital quien lo niega el petróleo va a ser la razón del poderío político y todo eso pero Europa del Este es central Europa del Este nunca va a dejar de ser a lo largo de este orden mundial el corazón de todo el conflicto Europa del Este está metida en el meollo mismo de la guerra fría y por muy extraños lejanos exóticos distantes transversales paralelos laterales o tangentes que resulten los conflictos este es el epicentro digamos si construimos la guerra fría como un terremoto el epicentro es Europa del Este por eso todo lo que tenga que ver con Hungría todo lo que tenga que ver con Berlín todo lo que tenga que ver con Polonia todo lo que tenga que ver con la República Checa es lo que llamaríamos rancho para los soviéticos así rancho mero porque eso si es su área de influencia específicamente pactada en Yalta específicamente pactada en Potsdam y graficada en Servilleta lo que tenga que ver con esto es directamente una situación de seguridad fundamental para la Unión Soviética y lo que va a pasar en Hungría va a afectar el poderío soviético en sus mismas en sus barbas en sus mismísimas narices porque va a ser un punto culminante digamos un punto de reformas un punto de rupturas que pone en en jaque por así decirlo el poderío de la Unión Soviética lo cuestiona y pone en entredicho algo algo que no se podía cuestionar durante toda la Guerra Fría el pacto de Varsovia ¿cómo vamos a llegar a una situación tan crítica y tan delicada? pues lo mismo que en los Estados Unidos nosotros vimos que hay disidencias y hay distintas posiciones frente a la Guerra Fría como las vimos en Vietnam y en el movimiento antiguerra lo mismo que vimos fracciones disidencias confrontaciones políticas respecto al papel que los Estados Unidos estaban jugando en la Guerra Fría lo mismo las va a ver en la Unión Soviética y lo mismo las va a ver en los bloques de la Europa del Este a su manera no a lo bestia pero también entonces ¿qué pasa? un día se escuchan unos rumores de unos generales que van a ser arrestados que era normalmente lo que se hacía cuando ya iban a darse las tremendas purgas que tantas veces habían sacudido el sistema stalinista pero no esta vez no se trataba de purgas esta vez era el año de 1953 y había muerto José Stalin al morir José Stalin aquí cambia el panorama Stalin ha muerto y al morir Stalin ha muerto una era completa del mundo de los soviéticos Stalin es un tipo que se puede entender mucho más como zar que como comunista porque como zar hizo lo que tocaba lo que haría Pedro lo que haría Iván que era feriar absolutamente cualquier interés en nombre de la Santa Madre de Rusia a España no la despedazó y no la mandó a los lobos para poder el pacto de no agresión el pacto de no agresión con Stalin fue una manera también de proteger terriblemente los intereses de la Unión Soviética lo que tocaba para volver a retomar los territorios el pacto de no agresión volvió a incluir a Lituania Letonia y Estonia que habían sido entregados por Lenín para poder completar el proceso de la revolución y sacar a Rusia de la primera guerra mundial todos esos terroristas platican que se ha perdido la recuperó y cuando se muere Stalin esto vuelve a tener sus clásicos 22 millones de kilómetros cuadrados la sexta parte de la porción terrestre del planeta azul en el que habitamos todos entonces es decir de la superficie terrestre la sexta parte de esa superficie era la Unión Soviética con sus 15 repúblicas entonces eso es lo que entrega Stalin entrega una nación industrializada ¿cómo la industrializó? a lo recontra bestia la industrializó mediante un proceso que se conoce como la colectivización forzosa era destruir el campesinado como clase social mediante sistemas de deportación que los desligara del profundo vínculo con la tierra pasando a los chechenos para Kazajistán a los kazajos para Ucrania y así digamos era por un lado desplazar en el sentido literal de la palabra desplazar a los campesinos de la tierra a la cual estaban visceral y místicamente ligados desde tiempos inmemoriales y en lo que se calcula que murieron entre 6 y 14 millones de campesinos durante los procesos de traslado y colectivización forzosa el otro paso de este régimen era la rusificación y la rusificación consistía en poner población rusa en cada una de estas repúblicas de manera que se cambiara el equilibrio y la correlación de fuerzas y la influencia rusa empezara a primar empezaron a perseguir las religiones locales las religiones chamánicas la religión en todo sentido la religión ortodoxa fe madre y corazón de Rusia la religión chamánica tan arraigada en la región de Buriatia de donde vienen los chamanes allí se cambiaron inclusive sus licores locales por el vodka los licores locales eran los que ellos le ofrecían a los espíritus ahora le ofrecerían vodka hay una imposición de la cultura rusa sobre todas las demás repúblicas teniendo en cuenta que la unión soviética estaba conformada por un montón de repúblicas de orígenes culturales totalmente distintos habíamos visto que eran las bálticas letonia letonia y estonia que son germanos escandinavas esas no son ni prójimo las eslavas que son la nación misma ucrania rusia y bielorrusia esos son el núcleo histórico porque esta es una nación eslava en su fundamento las transcaucásicas georgia armenia y azerbaiyán que son pueblos del caucaso y las centroasiáticas que son uzbekistán dayikistán turmenistán kazakistán y kazakistán que son las cinco repúblicas centroasiáticas esas repúblicas son mongolas son del centro del asia y tienen mucho más que ver con afganistán y tienen mucho más que ver con kirguicia kirguicia es una de las kirguistán que es allá es de los lados de la china ya es pura mongola ahí va a haber un mosaico de pueblos completamente entroncados por una razón histórica forzosa que fue la expansión del imperio ruso y que se reencaucharon bajo la doctrina comunista en la cual no primaban los nacionalismos sino primaban los sentidos de clase que allá fueron los de partido entonces lo que se hizo fue rucificar la revolución es decir imponer la cultura rusa sobre todas las demás abolir las religiones con toda la violencia espiritual que se implicó y llevar población rusa y trasladar a los campesinos de un lugar al otro para volver esta una nación industrializada lo que generó un problema de alimentos que haría increíblemente frágil a la unión soviética hasta nuestros días porque tendría que alimentarse aún en los más sombríos días de la guerra fría del trigo norteamericano tanto que en tiempos ya más álgidos de un embargo de trigo de parte de los norteamericanos a la unión soviética implicaba guerra nuclear instantánea usted que no me da trigo y yo que se la monto porque el trigo es la alimentación de mi gente pero ese déficit del campo sucedió por los procesos de colectivización forzosa a esto se le acompañaron una cantidad de purgas cada vez que había alguna forma de disidencia y un régimen de partido único Rosa Luxemburgo le había dicho a Lenín en tiempos en que estaban debatiendo qué tipo de proyectos se habría de implementar una vez triunfara la revolución europea que era el proyecto original ella le decía mire la tesis de un partido único que suplante a una clase que represente a una clase social como una especie de iluminados es muy peligrosa porque el partido terminará no representando sino suplantando a la clase social y eso terminará siendo una dictadura bueno pues dicho y hecho fue así fue como Rosa Luxemburgo la mataron la revolución nunca triunfó en Alemania sino que la revolución rusa y la versión rusa pues así quedó a lo ruso entonces esto se va a volver un régimen del partido comunista y dentro del partido comunista va a estar el comité central el comité ejecutivo y el secretario general que es como que el cuarteto de los tres Beatles son dos Ringo o sea ahí va quedando uno que es el mandamás y este mandamás era Stalin Stalin hizo unas purgas absolutamente aterradoras mató millones de personas y creó un sistema de represión frente a la disidencia muy parecido al nazismo si usted lo ve en términos de cómo se trataba la gente porque había gulags campos de concentración para los disidentes presos políticos y asesinatos selectivos esporádicos pero masivos que eran las purgas pero Stalin no mataba a la gente él mismo él decía ¿a quiénes? el que la mataba el hombre la daga de Stalin era un personaje absolutamente sombrío uno de los personajes más tenebrosos de la historia frente al cual Rasputin era un niño chiquito de guardería se llamaba Laurentiis Beria hay una película que se llama El Círculo de Poder que cuenta el grado de terror y devoción que simultáneamente producía Stalin y el grado de sumisión y esclavitud que a través del más brutal terror producía Beria sobre la gente cuando muere Stalin a la media hora hay que ir a matar a Beria porque ese tipo no puede sobrevivir 45 minutos a la muerte de Stalin pero es que no le atreven a matarlo porque es el mero demonio encarnado les toca llamar a Chukov el héroe de la segunda guerra mundial para coger valor para poder matar a Laurentiis Beria nombre de la infamia universal de los asesinos del planeta Laurentiis Beria entonces una vez que matan a Beria y a Stalin lo embalsaman eso le hacen todos los homenajes todo lo que tú quieras una vez que pasa eso va a subir otro personaje que le va a dar un viraje histórico a todo el rumbo de la era soviética y se va a llamar Nikita Khrushchev Nikita Khrushchev sube y una vez que sube empieza a denunciar los crímenes del estalinismo en el famoso discurso secreto que pronunció una noche en el a puerta cerrada en una reunión del comité central del partido comunista en el cual ruso en el cual dijo que Stalin había sido un asesino del tamaño de un genocidio y empezó a denunciar los horrores del régimen stalinista y su tratamiento de la disidencia y su justificación de la revolución como objetivo por medio del cual la muerte de millones de personas estaba previamente justificada porque eso era tan supremamente impensible y poderoso que todo el mundo debía morir en su nombre esa propostura de la historia se volvió también una ideología y se reprodujo en muchas partes de esa manera entonces lo que contó Nikita Khrushchev era como habían mediante tortura adquirido la confesión de muchos comunistas honestos que iban a ser purgados porque en algún momento no compartían una posición eso fue lo que contó y empezó a dar un proceso de apertura el mundo quedó aterrado porque como las revoluciones se dividen en los hechos y los ecos nadie se imaginaba que todo esto estaba pasando bajo la figura de Stalin que había derrotado a las nazis en la segunda guerra mundial en Stalingrad y en Kursk que se había constituido en el símbolo vivo del comunismo porque no había triunfado el comunismo en ninguna otra parte entonces esto había sido como un baldado de agua fría las palabras de Khrushchev van a empezar una nueva era y pasamos del terror nuclear como una forma prácticamente inevitable de confrontación a una cosa que se va a llamar la coexistencia pacífica podemos coexistir pacíficamente podemos empezar a darle un viraje podemos empezar a tener reformas cuando se dice que vamos a empezar a tener reformas cuando se dice que va a haber una apertura se abre la caja de Pandora porque como hay tantos pueblos metidos a la brava aquí por un lado de los soviéticos y por el otro lado de la Europa del Este acuerde que la Europa del Este no tuvo opción nadie les preguntó como te parece que tú opinas nada entonces cuando se da algún tipo de apertura inmediatamente en Europa del Este se da el mensaje y la luz verde para empezar a plantear posturas autónomas frente a la Unión Soviética es una correlación lógica de las señales que está dando Khrushchev a Khrushchev le va a pasar de otra manera lo mismo que le pasaría a Gorbachev pero lo de Gorbachev ya sería definitivo y es que el drama de los reformadores es que resultan demasiado tibios para aquellos que desean cambios fundamentales y demasiado osados para aquellos cuyos intereses se ven amenazados por estos cambios entonces desde el punto de vista del ala tradicional del partido comunista esto era la locura furiosa el horror y vámonos y desde el punto de vista de todos los que sentían como un yugo este orden político pues era un alivio pero cada uno iba a querer cada vez más y como aquí todo el mundo está la brava esto se va a ir complicando entonces primero que todo va a haber una rebelión y una forma de buscar una disidencia y un nuevo planteamiento político adivinen dónde pues en Polonia no ve que Polonia es la que siempre lleva la vanguardia porque es la que ha sido anexada por los rusos una y otra vez se acuerdan que la habían disuelto como estado nacional se acuerdan que luego la habían vendido a los alemanes en la guerra y luego la habían invadido después de la guerra y la habían metido allá entonces hay una rebelión y esa rebelión va a estar liderada por Gomulka y Gomulka que es el líder polaco va a plantear un modelo digamos de apertura con respecto a la a la a la manera como se estaba dando el yugo soviético digamos o la el rigor soviético y en un principio Khrushchev lo permite y dice bueno no digamos hay una confrontación pero el hombre dice bueno no pues si hagámosle más adelante los van a aplastar a los polacos nunca les van a perdonar una ni se van a creer pero en ese momento digamos hay un hay un un viento de reforma que sopla en Polonia ese viento de reforma que sopla en Polonia va a ser seguido por los húngaros así bueno pues intentemos lo propio aquí y los húngaros van a ser su propia versión de la reforma esto va a ser una un proceso que va a sacudir primero Polonia después Hungría en el 56 después el mismísimo Berlín en el 58 y por último Paraga en el 68 el famoso 68 de Praga estos procesos de intentar una reforma y una autonomía frente al régimen soviético van a ser aplastados dura y violentamente y van a impedir que a la postre la Unión Soviética pueda autorreformarse la siguiente vez que se dé ya no serán reformas sino rupturas la historia de alguna manera se trazarán estos años y con estos sucesos pero en un principio el mensaje era que estaban cambiando las cosas y que se estaba dando un espacio político que antes no existía con esta idea salieron los húngaros a la calle pero ahí se moverían las bases mismas del sistema soviético con respecto al pacto de Varsovia así que habría de desencadenarse un episodio terriblemente dramático en la historia del pueblo húngaro resulta que que los húngaros son un pueblo que tampoco está pintado en la pared los húngaros no son eslavos así como los persas no son árabes sino que son elamitas y hablan farsí pueden ser islámicos pero no son árabes así los magiares no son eslavos los húngaros los húngaros lo que son es magiares los magiares son un pueblo de la estepa central del asia más del altay más de los montes altay que va a tener una migración contemporánea a las migraciones de los eslavos y se van a asentar en la península y en la europa del este en un mismo tiempo pero ellos no son eslavos que quiere decir que no sean eslavos que ellos no participan del paneslavismo como proyecto histórico porque no forman parte de él no están en el marco del mundo de los eslavos pero están en el corazón del mundo eslavo rodeados de eslavos por todas partes pues como era que ellos formaban parte era del imperio de los austriacos con los hausburgo ellos no formaban parte del imperio ruso ellos eran los rivales del imperio ruso en el momento que Rusia tenía su gran imperio Austria-Hungría era el gran archienemigo y estos eran parte de ese proyecto austro-húngaro los húngaros llegaron en el año mil más o menos desde el año mil empezaron a conformar una nación los húngaros tienen todo un pueblo por delante los pueblos ese pueblo Maguiar ha creado una cultura y un idioma propio y ese pueblo es el que ha desarrollado toda una historia en Europa una historia suya una historia musical una historia totalmente distinta ellos formaron parte con los ausburgo del gran imperio austro-húngaro y reinaron en Europa y tuvieron digamos un lazo muy fuerte con Occidente en la medida en que ellos en el tren de los austriacos pues estaban en el tren de los occidentales de igual manera luego se va a disolver el imperio le van a quitar una porción enorme de territorio Hungría una parte de la cual sería la Transilvania y la Balaquia que quedaría con la Balaquia que la desbaratan y la vuelve en Rumania todo eso lo van a desbaratar ellos van a perder mucho después de que cae el imperio y esa pérdida y digamos esa indefensión política en la que quedó Hungría después de terminada la primera guerra mundial va a hacer que durante la segunda guerra mundial los nazis puedan tener un espacio político importante en Hungría y vaya a haber una policía pro nazi que se llamen las flechas cruzadas y bueno Hungría era virtualmente un aliado de Alemania además porque lo suyo eran los austriacos los austriacos estaban anexados con los alemanes y entonces los húngaros quedaron con la misma nostalgia de imperio que los austriacos tenían metidos en ese mismo tren los húngaros no solamente estaban en ese tren sino que los húngaros también hicieron su propia revolución contemporánea a la bolchevique ellos también tuvieron sus partidos comunistas ellos también tuvieron sus consejos obreros ellos también hicieron una revolución y esa revolución corrió a encontrarse con la bolchevique pero el imperio austro-húngaro había creado un tapón que intidió que se juntaran los dos ejércitos revolucionarios y la rebelión comunista húngara fue aplastada por el imperio austro-húngaro durante la primera guerra mundial en 1918 cuando se estaba consolidando la revolución bolchevique después es que queda toda debilitada pierde el imperio y después de que pierde el imperio y queda toda debilitada entran los nazis y hacen una virtual alianza con el gobierno húngaro y queda metida en el tren de los austriacos y en el tren de los germanos y bueno su destino va a ser sumamente complicado porque después de la segunda guerra mundial hungría va a ser tratada como país ocupado lo cual es sumamente ofensivo para ella porque era y no era pues si eran aliados pero pero fue una situación de indefensión política la que los llevó a eso y de todas maneras ellos sentían que merecían un tratamiento diferente pero ellos ven a los rusos de igual a igual son estado hace lo mismo que los rusos son imperio como fueron los rusos fueron revolucionarios como fueron los rusos tuvieron sus consejos obreros como tuvieron los rusos así que a cuento de que ellos no ven a los rusos de ninguna manera ni como una potencia ni como un imperio superior a ellos no le atribuyen la autoridad moral que otros pueblos sienten por la santa madre y ni siquiera son eslavos como para que uno diga que es que los une el paneslavismo no albergan esos filosentimientos serbios que sienten que rusia siempre es su protectora y su madre hasta nuestros días no hungría nada que ver otra cosa los húngaros además niquiera hablan lenguas eslavas porque no son eslavos ellos hablan una lengua que ellos solamente hablan que es una lengua maguiar que es el húngaro entonces realmente ellos no tienen como ninguna razón por la cual respetar o particularmente acatar a la unión soviética ni mucho menos así que cuando les dan papaya la más mínima cuando vienen los vientos de reforma de khrushchev y cuando ven que el resultado de polonia es relativamente fresco gomulka sigue en el poder y se van dando unas reformillas nice ellos dicen bueno aquí no peco esta es la mía vamos a por ello en ese momento 23 de octubre de 1956 manifestaciones encabezadas por los estudiantes empiezan a darse y empiezan a llevar a un reformador que es el hombre símbolo de la rebelión se llama Imre Nagy Imre Nagy su nombre es importante su nombre se debe recordar pero lo que proponen los húngaros es muy radical para la época es tan radical para las reformas que tambalea la posición de khrushchev porque erosiona las bases de la guerra fría que una cosa es un conflicto en el sudeste asiático que eso de todas maneras queda lejos o en el medio oriente o en centroamérica o en suramérica eso sí es lejos pero esto aquí es rancho entonces lo que proponen es la libertad de prensa bueno grave pero ahí vamos a ver pero ellos proponen una cosa que resulta inadmisible desde el punto de vista de la unión soviética romper con el pacto de varsovia y renunciar a la tesis del partido único y la posibilidad de apertura económica y de tratos económicos con otras naciones eso que quiere decir que la economía socialista solo se comerciaba entre ellas por eso no entraron en el plan Marshall por eso no permitió Stalin que entraran en el plan Marshall entonces ellos ahora quieren romper el pacto comunista en términos económicos pero sobre todo quieren romper el pacto comunista en términos militares y como aquí la cosa es la OTAN por el lado de los Estados Unidos y la Europa a la organización del tratado del Atlántico Norte y su respuesta militar es el pacto de Varsovia que es la unión soviética más todos los pueblos de Europa del Este si se va a una ficha tan importante como Hungría el mal ejemplo puede cundir y a los otros se les puede ocurrir andar haciendo lo que les parezca renunciando a la tesis del partido único que es dogma y postulado de la unión soviética como está concebida y erosionar las bases del sistema de defensa que le da a la unión soviética su calidad de potencia que es todo el armamento convencional que tiene el pacto de Varsovia esto incluso para un reformador como Khrushchev resulta inadmisible porque pone en peligro el corazón del proyecto es demasiado cercano demasiado central demasiado importante para dejarlo pasar porque lo que proponía Polonia no llegaba nunca allá era simplemente una reforma y una autonomía pero no tocaba el pacto de Varsovia incluso lo que propondrán los checos después del horror de lo que le va a pasar a los húngaros no va a ser ni mucho menos así la más radical de todas las peticiones fue la húngara el modelo húngaro fue el más bravo de todos porque ellos no le tenían ninguna reverencia a la unión soviética no se sentían para nada dignos de subordinación no la reconocían como su señora ni como su ley cosa que de una u otra manera los otros sí pero es que estos no digamos no tenían nunca tuvieron esa relación histórica con la unión soviética ni con el imperio ruso en el pasado así que sus posturas son increíblemente radicales y son increíblemente fuertes para un panorama en todo caso tan elegido como el de la guerra fría entonces a Khrushchev le toca una dicotomía histórica muy grande el tipo está abriendo las reformas está haciendo la desestalinización está corrigiendo el rumbo histórico de una cantidad de errores de genocidios que se cometieron en esa época pero precisamente la misma dinámica de las reformas da pie para las rebeliones y los levantamientos las disidencias los cambios de rumbo y como todo el mundo está metido aquí bajo un grado de presión enorme que fue el que creó Stalin él tiene el CDB al legado de la Unión Soviética y a la conservación del proyecto de la Unión Soviética en la guerra fría y también quería hacer unas reformas queda despedazado entre las dos extremas de aquello que él propone y en ese momento le parece que lo de Hungría ya es demasiado que eso ya sería empezar a desbaratar la cohesión del bloque histórico soviético y como estamos en la bipolaridad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética esto no es ni siquiera interferencia esto no es influencia esto no es reparto esto es directamente el corazón del proyecto entonces lo de Hungría está fuera de toda discusión y como estamos en épocas tan militaristas como estas de la guerra fría la manera como Khrushchev resuelve esta crisis resulta siendo paradójicamente siendo Khrushchev un reformador y no siendo un hombre digamos de la línea durísima de Stalin sino de una línea parecida a la de Gorbachev pero en otra época ruísima en la cual la guerra fría estaba en pleno vigol estamos en el 56 esto está en pleno vapor o sea es el momento en que la guerra fría está cogiendo toda su fuerza y todo su todo su despliegue de poder en la historia en ese momento después de que los estudiantes habían empezado las manifestaciones al principio lo que era una manifestación cuando los soldados soviéticos le dispararon a los estudiantes esto se le volvió una sublevación y al volverse una sublevación un levantamiento del pueblo húngaro y al pedir cosas tan radicales como renunciar al partido único y al pacto de Varsovia entonces esto ya se volvió una pelea de un pueblo entero contra los intereses de la unión soviética y ahí en ese punto llegamos al toche con la guayaba porque se están enfrentando a la raíz al corazón del proyecto entonces 2500 tanques de las tropas del pacto de Varsovia se van rumbo a Budapest a aplastar en las calles al pueblo húngaro que está pidiendo una reforma histórica la gente está en las calles protestando los tanques pasan por encima van a aplastar a las personas en las calles mientras están en manifestaciones abiertas pero civiles y desarmadas lo que van a matar ahí es población civil van a matar 30.000 húngaros 30.000 en Budapest en la ciudad de Budapest la mayoría de las personas de origen húngaro que hoy se encuentren en lejanas tierras tan lejanas como esta del epicentro de esta historia huyeron de la barbarie que pasó contra su país en 1956 huyeron fueron los que pudieron salir de las fronteras en ese momento entonces los húngaros van a sentir como una herradura caliente sobre su propia piel la fuerza del pacto de Varsovia aplastando la insurrección húngara los van los van a doblegar los van a someter los van a matar los van a digamos los van a subyugar los van a aplastar como una manera de demostrarle a todos los demás porque esto es una cadena estos son eslabones que eso no es admisible admisible mire la unión soviética reaccionó frente a Hungría como lo hubiera hecho Roma en sus mejores tiempos frente a una rebelión en Palmira o en Damasco o en Jerusalén con todos los hierros me hubiera dicho acabarlos y este era Khrushchev vea tú mira tú la diferencia o sea no era ni siquiera Stalin que lo hubiera hecho sin pensarlo era Khrushchev el reformador y lo hizo pensando que los intereses de la unión soviética no podían estirarse hasta el punto de permitir el cuestionamiento del pacto de Varsovia entonces los aplastó van a arrestar Emre Nagy el reformador es que esos personajes como Gomulka como Emre Nagy y más adelante como Alexander Dubšek hombres de la primavera son nombres que deben recordarse en la historia porque son el paso de las reformas y de la búsqueda de la libertad de todas maneras nunca el pacto de Varsovia ni el bloque soviético va a poder solucionar el problema de las libertades individuales ese siempre va a ser su talón de Aquiles porque nunca van a poder contestar a eso porque es verdad o sea el grado de yugo ellos le cuestionaban a Occidente los grados de desigualdad de miseria de pobreza y de indefensión que tenía una parte importante de su población en la medida en que no estaban para garantizar la igualdad social pero a la vicecontra a ellos siempre le reclamaron el tratamiento brutal y la ausencia de garantías democráticas políticas o civiles y ninguno de los dos podía argumentar que eso no era así entonces aquí los van a aplastar los húngaros van a sentir el dolor de la historia en su carne de una manera total y el mensaje esto es a la vez un aplastamiento de una rebelión y un mensaje con sangre y tanques para que a nadie se le ocurra intentar una cosa de esas y sin embargo lo intentarían esto fue en el 56 y en el 58 Berlín la mismísima Berlín intentó su rebelión y le pasaría otro tanto la de Praga por eso no va a ser una confrontación en las cae directa contra los tanques porque saben que ahí no tienen chance la de Praga será poética lo que la hace más triste también pero aquí se van a intentar fórmulas nuevas para la cortina de hierro y la respuesta va a ser el hierro de la cortina para todo aquel que intente abrirle un huequito entonces Hungría va a ser el ejemplo de a tocar todo el peso del pacto de Varsovia le va a tocar a los húngaros por la hoguera que estaban armando en Hungría por el aplastamiento salvaje y brutal del pueblo de Budapest necesitaba la Unión Soviética irse para el canal del Suez encantadora solícita y divina a ayudar a Nasser a lo que le provocara y desviar la atención del mundo sobre lo que estaba pasando en Hungría para que la crisis del canal del Suez que no era ninguna bobada que ponía en jaque tanto el petróleo como el paso interoceánico entre el entre el Mediterráneo y el Mar Rojo era una crisis lo suficientemente grande lo suficientemente boleta lo suficientemente voltajuda para llevarse la atención mundial y crear una maniobra de distracción sobre la barbaridad que le estaba haciendo a los húngaros entonces de esa manera por eso la crisis de Hungría no alcanza a tener la resonancia que realmente implica lo que pasó inclusive con toda la digamos a pesar de la crisis de la desestabilización la Unión Soviética todavía tenía mucho prestigio como proyecto y todavía se consideraba que cualquier disidencia frente al proyecto soviético era un acto de revisionismo ideológico un acto de contrarrevolución porque como la guerra fría es extrema es ideológicamente intolerante y el que no está conmigo está contra mí y si en los Estados Unidos se consideraba comunista a todo aquel que se atreviera a criticar la política norteamericana en términos de la guerra fría pues en el bloque soviético se consideraba contrarrevolucionario y revisionista a todo aquel que intentara una disidencia una línea o una crítica porque el comunismo como proyecto anulaba a los estados nacionales como proyecto político y como proyecto imperial porque el comunismo soviético va a ser un proyecto imperial en términos de la guerra fría entonces aquí el nacionalismo que es lo que nos están expresando los húngaros se vuelve letal porque aviva problemas muy profundos si llegara a haber rebeliones nacionalistas en la Unión Soviética se desintegraría cuando las hubo se desintegró y durante las épocas de colectivización forzosa lo que hicieron fue postergar y generar dramas inmensos como los que se vivirían cuando la era de los nacionalismos como los de Chechenia Nagorno-Karabaj y todos los demás pueblos que empiezan a salpicar cuando la Unión Soviética caería entonces mire como todo esto puede pasar y todo esto pasaría después lo de Hungría no lo podían dejar ni respirar por eso les dieron tan duro tan duro tan duro a los húngaros porque lo que ponían en juego era la geopolítica de la guerra fría entonces los húngaros que no calcularon en ese momento la dimensión del momento en el que estaban van a sufrir un golpe terrible y con esto se va sentando un precedente de cómo es que la Unión Soviética va a tratar la reforma a las disidencias o las críticas de aquí en adelante este capítulo va a endurecer terriblemente la política de la Unión Soviética con respecto a la Europa del Este y será una herida profunda que no sanará y que estallará y sangrará mucho tiempo después Noembal de Hungría va a ser uno de los primeros países en romper la cortina de hierro tan pronto se den las reformas de la perestroika más adelante entonces este episodio es emblemático de cómo serían las cosas en la Europa del Este de este tamaño ni más ni menos entonces continúa nuestro trayecto por la Guerra Fría continúa en los procesos de reforma de Europa del Este y en la consolidación de los servicios de inteligencia que van a ser que van a ser los artífices de toda la estructura política y militar de la Guerra Fría los espías entonces rumbo a los procesos de reforma y a los espías continuamos en nuestro siguiente programa entonces desde las calles de Budapest desde los tiempos de Esteban I en la formación del reino húngaro en el año 1000 desde las tierras de los maguillares desde los bloques geopolíticos de la Guerra Fría desde el poder soviético en su corazón en sus reformas y en sus momentos desde Khrushchev con sus zapatazos desde los personajes históricos que hoy han desfilado por este programa con la muerte de Stalin con quien habíamos estado desde la Segunda Guerra Mundial con las reformas de Khrushchev y con los reveses y las paradojas que ellas conjuraron en la narración Diana Uribe en la producción Yesir Rodríguez y para ustedes feliz domingo